Hoy Aquel momento que ayer no sufriste dar No pienso seguirme porque todos los labios Sabiendo que muero de ganas Prefiero gritarle el placer por saber que me amas Lluvia de besos por todo tu cuerpo Hoy quiero tenerte en mi lecho Lluvia de besos es lo que pretendo sentir Tu calor en mi pecho Lluvia de besos locura que sueño Saber que no mueres de hielo Lluvia de besos calma mis deseos Hoy quiero quemar de tu cuerpo Lluvia de besos Lluvia de besos Lluvia de besos por todo tu cuerpo Quisiera vivir en el momento Que ayer no sufriste dar Yo quiero tenerte conmigo mujer Lluvia de besos por todo tu cuerpo Sabiendo que muero de ganas Prefiero gritarle el placer Por saber que me amas Lluvia de besos por todo tu cuerpo Por saber que me amas Ley de besos por todo tu cuerpo Lluvia de besos por todo tu cuerpo Procura de besos que quemen mi cuerpo Quiero sentir que no eres de hielo Calma mis deseos Procura de caricias, huracán de pasiones Ciclón de deseos, que es lo que quiero de ti Procura de besos con tu cuerpo Hoy quiero tenerte en mi lecho Sentir tu calor en mi pecho Procura de caricias, huracán de pasiones